Como se lleva la luna, todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano, quien muere limpio, no ha sido malo Si vieras que terrible eres, resultan las gentes demasiado buenas Como no comprende, parece que perdona, pero en el tiempo siempre nos condena Vuelve conmigo, mi amor, aunque tus errores no te causen temor Pues mucho más que todos te quiero, vale uno solo de tus cabellos Como eres así, yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo para adorar tu cara Sabrá Dios, sabrá Dios, si tú me quieres o me engañas Como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad, para dudar de ti, para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí Sabrá Dios, uno no sabe nunca, nada más Me dará vergüenza, si este amor fracasa, nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme, sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancarme Esa ingrata mentira De mi corazón Yo soy un humilde canción y cantarte quiero una historia humana o ese que te ama quien me hizo este ruego dijo así si la ves cancionero dile tú que soy feliz que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría si la ves cancionero dile claro en tu canción que en mis ojos amanece la ilusión como una nueva primavera cada día no le diga que me viste muy triste no le diga que sin ella me siento destrozado si la ves si la ves cancionero dile claro en tu canción que en mis ojos amanece la ilusión como una nueva primavera cada día cada día Amén.